Muy buenas tardes amigos y amigas de Instagram del Movimiento Puente Vamos a ver si se agregan más personas por acá Mi nombre es Fabiola Tercero, periodista nicaragüense También gestora del Rincón de Fabi Y vamos junto con Jeffrey, Lara a hablar acerca de un tema muy importante Sobre los 12 años que ha tenido la juventud de participación en este país Gracias a Lara Amtrop, ¿es él? Ok Vamos a ver, agregar Vamos a nuestro invitado Jeffrey, Lara Está conectando Hola Jeffrey, ¿qué tal? Hola Fabi, hola a toda esta gente que nos va a seguir y ya nos está siguiendo Qué bueno por escucharte y verte nuevamente a través de estas ciudades estupendas Nos tocó hablar acerca de los 12 años de la juventud nicaragüense Alguna gente, cabe destacar, tenemos la memoria súper corta Pero los chavalos y las chavalas han tenido esa participación desde siempre En diferentes espacios Y vamos a ver En qué punto, en qué aspecto está esa participación Te dejo la pelota Vos que soy Jeffrey, presentate Bueno, mucho gusto Nuevamente pues un gran saludo Yo soy investigador sociocultural Dicen por ahí, yo siempre digo dicen que somos Porque al final hacemos otras cosas Pues por ejemplo yo hago teatro Activismo del arte, es decir Hago también incidencia política Seguimiento a política pública a nivel regional y nacional Entonces pues ahí estamos haciendo este montón de cosas Que creo que nos toca a la y los pocos jóvenes activistas en sí Que tenemos como ya rato de estar Nos toca como hacer un montón de cosas Porque sí, pues hay que reconocer que la participación juvenil es activa Pero tiene sus propias naturalezas Sus propias características Y no siempre es de asumir roles más serios Pues que es lo que estamos apuntando, creo yo De estos movimientos, como un movimiento puente Que ha buscado la participación juvenil de manera más activa Pues Sí Para lanzar la pelota Los chavalos estaban inconformes O fue hasta el 2018 Fíjate que a mí me pasó Vos y yo hemos estado desde años atrás Fíjate que a mí me pasó para cuando el 2018 Que me llamó un medio de comunicación Un canal para hacerme una entrevista En ese entonces yo era parte de La Red Nacional de Juventudes De Derechos Sexuales y Reproductivos Entonces me decían Es verdad que los jóvenes están dormidos y dormidas ¿Dónde es que están? Porque esa era como la lectura que se le daba En la sociedad desde el adultismo Cabe mencionar Y con eso quiero partir para decir que sí había mucha inconformidad Por parte de la participación que teníamos Sí lo hacíamos desde la inconformidad A mí me gusta mucho la discusión de por qué hacemos activismo Y lo hacemos justo Porque estamos inconformes Lo que sucede y por lo que no notábamos Quizá una participación tan plena Porque sí la había Y sí podemos mencionar algunos casos como Ocupaif Como cuando nos unimos las juventudes al movimiento anticanal Es decir, sí estábamos en participación Pero pues no había una participación tan fuerte como la de 2018 Pero es porque el sistema de participación Se prestaba para que las juventudes No tuviésemos una participación protagonista Sino una participación prácticamente validadora De ciertos movimientos Entonces creo yo que eso es lo que pasaba Pero sí había una inconformidad Si no hay que ver quién nos impulsó para salir en 2018 Contra la quema de indio maíz Y la falta de acción para apagar el incendio Pues no fueron los adultos ni las adultas O sea, nos inspiramos desde nuestra propia juventud Por supuesto que hubo unión también con otros grupos etarios Con adultos, con ancianos Con el caso del INSS Pero sí pues nos impulsó la inconformidad Desde la propia juventud Siempre, hace poco Hace una semana yo estaba durmiéndome Y calé y concluí, reflexioné sobre Estábamos acostumbrados Nuestros padres, nuestros tíos abuelos Ellos se crearon O sea, en un contexto súper peligroso Por decirlo así Se crearon este concepto Este imaginario de una juventud entregada a Y en los jóvenes de ahora Es más individualismo supuestamente Pero así se vive en los jóvenes No estar pegando carreras Como estamos pegando carreras Que te asedien, que te roben Que te torturen La juventud no es para entrega La juventud no es un romanticismo Como somos la reserva moral Queremos vivir como ciudadanos de verdad Que tenemos derecho Que tenemos derecho a disfrutar Y dejarnos ese romanticismo A veces que cae Ah, ahora somos la reserva Mientras que somos carne y cañón Entonces También Lo que nos debe Como su El Estado nicaragüense Es Un trabajo digno O sea, una educación Esas son algunas cosas Que quedan pendientes Y nos quedan pendientes No solamente para este gobierno Sino de los anteriores Los que siguen ¿Qué pensás? Mira, yo Ahí disculpen por el ruido Hay por ahí alguien clavando Sí, que es nicaragüenino No, yo fíjate Que tengo una discusión Con eso Con las clases en Zoom En otros países Vos te vas a denunciar eso Sí Aquí no Sí Mira Yo quiero retomar también Lo que vos decías Con el tema de las juventudes Dispuestas al sacrificio Que de hecho es la Como la consigna revolucionaria Hay Creo yo que Nicaragua Bueno, Centroamérica en general Y Nicaragua Es un país Que tiene muchas heridas Pues guerra Y esas heridas Causaron trauma Y unos apegos terribles A ciertas formas De hacer participación Hay una frase que dice Si sos joven Y no sos revolucionario Es casi una contradicción Pues no es verdad Porque ese ser esencialista Es decir Eso es lo que vos mencionabas De los romanticismos Que hay alrededor De las juventudes También hay juventudes Que no quieren hacer nada Es decir Hay juventudes también En depresión Hay juventudes Que si están accionando Por el cambio Es decir Hay muchos tipos De juventudes No es solo esta del sacrificio Y creo yo O esta de que ya lo cambia todo Que si le decís Va a ir a tirar 600 chimbombas Lo va a ir a hacer Pues hay algunos jóvenes Que te van a decir Que no Te van a decir No, a mí eso me da miedo Pero puedo hacer otra cosa Entonces creo yo Que una de las grandes Fallas que hay En el sistema Este de participación Es el entender La multiforma Que puede haber En el ejercicio De la participación Y que hay juventudes Que lo van a hacer Desde acciones Más contestatarias Van a ver Quienes lo van a hacer Desde el arte Por ejemplo Y van a hacer Algo sumamente abstracto Que nos va a tocar Un poco más de coco Para entender Lo que nos quieren decir Va a haber algunos Que van a hacer Contundentes Contundentes Pronunciamientos Desde ciertos grupos Políticos Y todas esas formas De participación Son válidas Porque todas Estamos apostándole Algo Y creo que en eso Esta generación Lo ha hecho mejor El hecho de que Ha entendido Que hay muchas formas De hacer participación Porque en la generación De los ochentas Por ejemplo Con este régimen Post revolución Y con estas líneas De comandancia Que hubo más desempleo En los noventas Gobernadores liberales Etcétera Entonces quedaron Con una idea De que vos hacías Lo que te dice La línea de un partido Y que si no lo hacés Desde ahí Te estás saliendo De las bases Y estás haciendo Algo mal Pero por suerte Creo yo Esta generación De los últimos 12 años Ha sabido Como tener Diferentes planteamientos Ahora que hay retos Porque está el reto De unificar agendas Por ejemplo Sí, por ejemplo Hablamos de juventudes Pero siempre Pero siempre nos enfocamos En el pacífico Y en el centro Que pasa La costa caribe Que también Tienen sus luchas De territorios No de tierras De territorios ancestrales Que la viven Robando a los colonos Y no se ponen Y el problema Que ha pasado Con este régimen Es que Creó Nos dividió Tanto que A mí Si no me perjudica A mí No hay fallas Y eso es lo que ha pasado No ha dividido Y no ha desorganizado Sí Y ahí creo que sí Tenemos que asumir Las juventudes Que hemos estado Un poco Jalando agua Para nuestro balde Pues y ha sido Creo que algo Que nos ha jugado En contra Porque Sí, tenemos Una gran separación Con las juventudes Caribeñas Con las juventudes Indígenas Con las juventudes Campesinas También Entonces creo que Desde ahí Sí Es otra Un reto Que sí ha habido Mucho individualismo Ha costado superarlo Hay causas Que se han ido a pique Por problemas Meramente personales Entre personas Que ejercen el liderazgo Y esa es de las cosas Que debemos de superar Y creo que pasa Primero por reconocerlo Y tenemos que Desde ahí Empezar a trabajar Porque a veces También se confunde El problema en Nicaragua Fabi Es que somos extremistas Sí Y decimos Nos encanta los extremos Nos encanta los extremos Exacto Entonces decimos Pero es que si nos unimos Tenemos que tener Un pensamiento homogéneo Por ejemplo Y no es así O sea Podemos entender La unidad Desde una multiforma Es decir No somos homogéneos Tenemos pensamientos Diferentes Pero podemos plantear Una sola agenda Mira pues Que ni los dedos De las manos Entonces Eso Pues creo yo Que esos extremos Nos han jugado en contra También En el hecho De que O estamos todos Unidos Pensando de la misma manera Y si no Pensas Igual te saco O estemos entonces Todos separados Cada quien por su lado Y creo yo Que esa es de las cosas Que debemos Superar también Una visión de nación Siempre No todo el mundo Tiene que pensar igual Pero Hay que sabernos Escuchar No todo el mundo Tiene la razón Hay que saber Escuchar Y este Este sistema Cultural Por ejemplo Otra de las fallas De este país Es Una educación De calidad Y una educación Nica En este país Educación sexual O sea Somos el segundo país Con más índices De niñas Y adolescentes Embarazadas En la región Y esto contiene Pobreza En fin Pero Detiene el desarrollo Integral Y esto tiene La educación Para mí Es un punto Clave Pareciera ser El nudo De muchas de las cosas Que fallan En nuestra En nuestro colectivo Social A mí me pasa De que Bueno yo estuve En una conferencia Hace años Cuando podíamos viajar Porque con esto Del COVID Estamos en el encierro Y Hablábamos De la educación Para la libertad De decir una educación Liberadora Porque la educación El sistema educativo Público Está hecho Para crear Mentes Encerradas Para crear Y para regir Todas las cosas Que vamos a hacer Por ejemplo Con el tema De la sexualidad Que vos lo mencionabas Pues se nos muestra De un libro De ciencias naturales Dos únicas formas De vivir el género Y eso nos va Encerrando En estos esquemas De pensamientos Y lo engavetaron Lo engavetaron Porque los poderes Fácticos Así es Los poderes Fácticos Como la religión Y el poder Político Estatal Se unieron Y dijeron Esto no va O sea Como que Como que vamos a Como que estamos Todos y todas A la buena de Dios En catecismo Y no es así Pues Y yo por ejemplo Me declaro creyente Pero yo estoy claro De que las cosas Que son de Políticas públicas Y de nación No se pueden mezclar Con las propias creencias Entonces desde ahí La educación Por supuesto Tiene que tener Tintes De mejoría De cambio De libertad Donde la Y los jóvenes Tengamos La posibilidad También De ir creando Espacios de participación Educativa Entender la construcción Del pensamiento Crítico Como algo básico Para la que las juventudes Tengamos un desarrollo Integral Tenemos Hace como Siete años Ocurrió El Occupy ¿Qué experiencia? ¿Qué hubo en eso? ¿Los chavalos se levantaron? Pero A esos pocos chavalos Suponete Los pocos chavalos Nos decían Es solo oscurito enrosado Ya Digo si supieran Que O eso Que Son los hijos De los burgueses O esos No tienen nada O aquellos chavalos Que se O sea Los últimos Hace como No sé Hace cuántos años Cinco o seis años Los que se acercaron Al perímetro de Ortega El grupo El movimiento No Lo más cercano ¿Qué decía? Estos más son unos Vagos No tienen nada que ser También los del Rejudín Ahí estaban los chavalos ¿Qué nos decían La mayoría de adultos? Porque vivimos En una sociedad Adultista Hay dejanos Sí O tus mismos Párate Dices Hay deja Que gobiernes El nombre Mira Yo con el Ocupains Tengo varios comentarios Y ahí es donde Nosotros vimos De la sociedad La gran dicotomía La gran contradicción Que tiene La sociedad adulta Para con la participación Joven Porque ahora Por un lado Nos decían Es que ustedes Tienen que cambiar Ustedes son el futuro Cambia en Nicaragua Nos decían Así Y nosotros contestábamos Que somos el presente Entonces el discurso Andaba por ahí Pero cuando Nos uníamos A una lucha Nos decían Son unos vagos No tienen nada que hacer Busquen qué hacer Entonces había En principio Esa gran contradicción La razón Por la que Las juventudes Nos unimos A todo proceso Que tenga que ver Con el INSS Es porque Es nuestro futuro Y no podemos Esperar A tener 60 años Y que nos digan A los 59 Ahora Ahora van a trabajar Hasta los 68 Para poder cotizar No podemos esperar Hasta ese día El envejecimiento Una de las grandes Creo yo De los grandes retos Que tenemos Como jóvenes Desde ya El poder trabajar En ese envejecimiento Para el que vamos Entonces por supuesto Que nos unimos Cuando nos dimos cuenta Que venían Y estaban queriendo Cortar el tema De las pensiones Reducidas En ese entonces Y ahora Con el 2018 Cuando lo de Cotizar Más tiempo O cobrarnos Más La cantidad Que fuera Pues nos importa Porque quienes Estamos trabajando Y cotizamos Y vamos para allá Por eso nos metimos Pero nosotros Vemos de la sociedad En general Que nos decían Como antes Son unos vagos Y entonces Decídanse Les decíamos Porque primero Nos decían Acciones Ahora De ahí pudimos Ver varias pautas Número uno Juventud Interesada En los problemas De nación Ya sea Por el Ocupains O por cualquier Otro tema En los que nos metimos Casi siempre En los temas Ecológicos Estábamos ahí En los temas De violencia Hacia las mujeres Y violencia De género En general Ahí estábamos Las juventudes Es decir Los movimientos Feministas Han tenido Una gran Numeración De presencia Joven Y fuimos Las primeras A advertir Lo que iba a pasar Exactamente Entonces ahí Estaban las mujeres Desde ese movimiento Y había mujeres Jóvenes también Entonces Decir que la juventud No estaba Estaba Lo que Y ahí sí Rescato que ya Que habían Varias Cosas que teníamos Que tomar en cuenta La primera Que ya había Una clara muestra Y las feministas Lo advirtieron De represión A cualquier tipo De manifestación Que sonara A una Interpelación Al gobierno Y yo creo Que eso fue algo Que muchas organizaciones Muchos colectivos Muchos movimientos Y sobre todo Muchas personas Que no estaban Organizadas Pasaron por alto Y nos estábamos Como acomodando A un tipo De acción En el que Ok No nos gusta Pero no lo digamos Porque No sabíamos Que Exacto Y no sabíamos Que esto Era Enseñado Pensábamos Que era una cuestión Voluntaria Que estábamos Los jóvenes Sin decir cosas Para afuera De manera voluntaria Estaba hecho El sistema Y la dinámica Para que Estuviésemos Así Y no lo leyeron Hasta el 2018 Que dijeron Ah esto es lo que Nos quieren Es callados Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que ha pasado En América Latina El caso Del Chile O sea Se sorprendió Todo el mundo El caso De Chile Muchos chavalos Y chavalas De secundaria Los universitarios Jóvenes Salieron a las calles Porque ya no aguantaban Las gotitas Hasta que se rebasó El agua Estamos en el caso De las nuevas Juventudes De antirracismo Ahí en los Estados Unidos O sea La juventud Está en movimiento Así es Creer que la juventud Estaba dormida Es Creo yo Negar El hecho De que Si había participación Pero que El propio sistema No nos permitía Tener una participación Por ejemplo Para hablar De cómo No nos permitía Una participación Contundente Los partidos políticos Que son Un proceso ciudadano Se supone Aunque La María Fernanda Dice hoy Que tienen Tienen proceso Interno Y que nadie Se debe de meter Pues se supone Que los partidos Esa parte De ese texto Sigue Con ese comportamiento De violencia Que la ropa sucia Se lava En la casa Eso es lo que Me está diciendo Eso es lo que Sigue diciendo Y es una muestra Clara De un proceso De antitransparencia Porque resulta Que los partidos políticos Son Desde la ciudadanía Ellos no son Una empresa Deberían de funcionar Con una lógica Ciudadana Pero eso Es para esconder Y aquí Es el tema Que nos trae A colación Para esconder Que las juventudes Dentro de los partidos Solo tienen un papel De firma De asistencia De cuando se hace Una votación Decir El sector joven Participó Pero que realmente No nos dan Unos espacios De participación Contundente O decisivos Que las juventudes Del partido X Pueda decir Ahora yo quiero Que las riendas Del partido Vayan en esta línea Entonces Todo eso lo esconden Y cuando queremos Hacer denuncias Nos dicen Nos dicen los dirigentes Es que la ropa sucia Se la da en clase Exacto No digan nada Porque esto es privado Si Esa cultura Es la cultura Política Que es muy Literalmente Vertical En vez de ser Horizontal Que toda participación Política Se va a morir En un partido Y no es así Está en un movimiento Social O sea Cualquier participación Ciudadana Es darle El poder A la ciudadanía A los campesinos A la juventud Etcétera Y se basa En el partido Y ya Y ir a una urna A votar Y ahí murió Pero la construcción De un país No solamente De la persona Que excede Como presidente Que votaba Por la ciudadanía Sino Esa construcción Es de todo Y lo que siempre Ha estado así Baja la urna Y ya murió Es de ahí Esa falsa Democracia De ir a las urnas A votar Y ya Y que se resuelva Todo De pur arte de magia Y por gracia de él Por cierto Así es Y ahí es donde nosotros Podemos ver El por qué Hubo violencia Por ejemplo En 2008 Para las elecciones Cuando salieron Las juventudes A reclamar Por un posible fraude Como lo exponíamos En ese momento Hubo mucha represión Y no solo Por parte del gobierno Hubo represión También por parte De partidos políticos Que asumían Que si se Hacía un recompteo De votos También iban a salir Perdiendo Entonces Se nos reprimió ¿Por qué? Porque justo Se ha entendido El tema De la participación Política Como el proceso De votación Y no se ha entendido Lo que hay Entre un día De elección Y otro Que es Mecanismo De gobernanza Que es Metodología De participación Ciudadana Que es Creación De leyes Y políticas Públicas Que beneficien Al desarrollo De todas Y todos Entonces Todo eso Lo sacamos De la participación Política Y lo ponemos Como necesidad De la juventud O de los Por ejemplo De las feministas Cuando son Ellas las que se levantan O de los campesinos Cuando son ellos Los que se levantan Es decir Solo vemos El tema político Como algo electoral La prueba clara Está ahorita De los grupos Más ponderantes A nivel de política Que solo están pensando En un tema electoral Y no se está pensando En la agenda No se está pensando En las políticas públicas No se está pensando Ni siquiera se está pensando En metodologías De participación Inclusiva Donde estén Todas las partes De la sociedad En el proceso Entonces creo yo Que eso también Es un grave error Sin embargo Las juventudes Seguimos haciendo La insistencia En que debemos De ser Parte de procesos Más allá De las elecciones Es decir No ver solo El tema El tema político Como las elecciones Por ejemplo El tema de empleabilidad En Nicaragua Hay más de un 80% De la población En desempleo Subempleo Y empleo informales Y esa gran mayoría Somos jóvenes Ese es un tema político Que hemos hecho Encapié desde siempre Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Del empleo Había un anteproyecto De ley De primer empleo O sea Ley de primer empleo O sea O engavetado O fue antes Del engavetado Pero También De De un trabajo Digno Y un salario Digno O sea Hay una precarización Te pagan Por ser joven Menos Y haces como Cinco veces El trabajo Que El que está En una planilla Explotación Laboral Por ejemplo Hay muchos Chavalos jóvenes Que van Están trabajando En la zona franca Y ahora Con lo del COVID O sea Están desempleados Porque Le sale bien Cerramos La zona franca Y eso No se escucha Y no se escucha En el nivel político Ni tampoco A nivel De medios De comunicación Que poco a poco Se ha venido Democratizando Se rompió Ese paradigma De la comunicación Si Yo con el tema Del empleo Que creo yo Ahí se ve reflejada El tema De para qué Nos ve La sociedad Como útil A la y los jóvenes Y eso Desde esta romantización De los jóvenes Son fuerzas Entonces Los trabajos Que son más fuertes Entonces Que les vamos A pagar menos Entonces Que los vamos A explotar más Son para los jóvenes Y ahí hay Después Una gran contradicción O sea Los TDR Dicen Literalmente Para ser astronauta Pero tenés que tener 23 años Exacto Entonces Y ahí es donde está La contradicción De joven No tenés oportunidad Para trabajar Más que pasando café En una maquila Siendo explotado Con condiciones indignas De salario Cuando terminas Cuando terminas Tu licenciatura Con las uñas Porque cuesta Llega Al STDR De un empleo formal Y te dicen Que debes de tener 16 mil especializaciones Cuatro libros escritos Dos tesis científicas Comprobadas Ante la NASA Pero Luego revisas Que no has tenido La oportunidad Para hacer todo eso Entonces Pero es que así Nos ve la sociedad No solo la sociedad Empresarial Así nos ve la sociedad En general Es decir Los jóvenes En las familias Para tocar Un tema Individual En la familia Al joven Él tiene que Bueno Es que desde los más niños Tenés que salir bien en clase Porque es tu obligación Salir bien en clase Eso solo te beneficia a vos Tenés que estudiar Para ser alguien en la vida Exacto No sé Muy clasista Voy a ser alguien Así es Entonces Hay esta idea Fabi Que nos desbenefician Pero que se van quedando Como te digo Desde la niñez Entonces Te dicen esto Si salir bien es tu problema Te beneficia a vos Solo es tu asunto Salir mal Te pego Te castigo Porque está Entonces Eso lo vamos reproduciendo Ya más adelante Entonces vamos Si no me estoy matando En el trabajo Y me Fue Las herramientas digitales En esta lucha Del 2018 Yo creo Que fueron la clave Y mira que siguen siendo Con esto del COVID Porque creo yo Que el tema De las redes sociales Redes sociales digitales No unieron Creo que lograron Hacer El puente de comunicación Que la sociedad civil En general Que la cultura En general No había prohibido Que era tener Alianzas Entre juventudes Es decir Incluso con juventudes De los partidos Versus juventudes De las organizaciones Sociales Versus juventudes No organizadas Éramos una sola Matancina Aquellos nos reclamaban A los de la sociedad civil Porque decían Que solo Lo que buscábamos Era presupuesto Para quitarle A la embajada Los políticos Les decíamos Que eso solo Les servía Al dirigente Del partido Y los no organizados Les decíamos Que por ello El país iba a pique Entonces era un pleito Pero en el 2018 Y con las herramientas digitales Creo que logramos Entendernos desde ahí Y unificar ciertos discursos Ciertas acciones Y ya podíamos ver jóvenes De diferentes espacios Uniéndonos desde las redes sociales Y creando acciones Y ahora que estamos En estos tiempos de COVID Que además tenemos que estar Encerradas Y encerrados por seguridad Las seguimos utilizando Y seguimos haciendo Un activismo mucho más potente Yo he tenido Alrededor de 16 conversaciones Con gente que ha hecho Antes de 2018 Muchas actividades Y todas te están hablando De redes sociales Todas te están diciendo Hagámoslo ahí Y es increíble Porque antes de eso Cuando les proponíamos Seguridad digital Y cuando les proponíamos Campaña en Facebook Y en Instagram Nos decían que no Porque es que O sea no Se negaban Y ahora es lo que nos funciona Porque Ahora eso es lo que funciona De las necesidades Porque podemos ver Si bien es cierto Hay una gran cantidad De nicaragüenses Que no tienen acceso Al internet De manera rápida Pero nos sirve Para multiplicar Los mensajes Lo que estamos haciendo A través de redes Es decir Si como jóvenes Tenemos cierto pensamiento Que en los medios De comunicación No nos dejan transmitir Pues creamos Nuestro arte Para Facebook Para Instagram Se convierte En un audio Y se manda Por Whatsapp Que casi todo el mundo Si tiene acceso A Whatsapp O se puede Ya darle A los líderes De comunidad Decirles Fíjate en esto Que está ahí Y a los que no Tienen acceso Pasárselo Entonces es mucho Más fácil Antes Era más difícil Poder coordinarnos Sobre todo Cuando el territorio Se trataba De cómo hacer Llegar un mensaje Y creo que Desde ahí Ha funcionado Bastante Además es un espacio Mucho más seguro Porque las calles Ya sabemos Cómo están Hay Delincuencia Institucionalizada Y delincuencia Común Que nos juega En nuestra contra Y en las redes Estamos un tanto Más seguras Y seguros Excepto por el tema De las amenazas Que todavía Se siguen dando Pero dentro De esa dinámica De las herramientas Digamos De nosotras Las mujeres Que no tenemos Digamos Una justicia De verdad Entre las violaciones Y tenemos que esperar Largos periodos Que sea acusado Al abusador Y una manera Que hemos tenido Nosotras las mujeres Es denunciar A nivel público A aquellos acosadores A abusadores Como tenemos El blog De la denuncia Sí Y yo creo Que todos los grupos Deberíamos De utilizar La herramienta De la denuncia Social Creo yo Que está jugando Muy en contra El tema De amar divisionista Quien critica Pero creo Que debemos De quitarnos El miedo De eso Y sí Empezar a usar La denuncia Pública La denuncia Masiva De ciertos Atropellos Que hay Dentro De los movimientos Estos políticos Dentro De la sociedad En general Tenemos el caso En Colombia No sé si Ves la puya Y las igualadas Perdón Las igualadas O sea De chaval Las artistas Denunciados A sus abusadores Gente renombrada Así es Y nos pasa Como te digo En todos los espacios Pues o sea Hay espacios Donde hay Desde acosadores Sexuales Hasta Hay violadores Donde hay También En el tema De juventud Hay adultistas De De armas Tomar Es decir Gente que quiere Eliminar a los jóvenes Donde hay gente Superclasista Racista Y creo que Toda esta gente Debe de ser De alguna manera Denunciada Por quienes Suframos Estos tipos De atropellos Porque si quiere Estamos hablando De la construcción De un estado Democrático La democracia Implica Además Mecanismos De denuncia Y de sanción A quienes Violentan Los ejercicios De convivencia De participación O de cualquier ejercicio En el que nos toque Estar interactuando Me acuerdo Que antes del 2018 La dinámica De las herramientas De justicia A nivel internacional Como La CIP O sea La gente dice Para qué Voy a estar Escuchando esto Ahora todo el mundo Cualquier declaración CIP O de la ONU Ahí Estamos viéndolo Nos estamos Educando Educando En realidad De uno Como Como ciudadanos Tenemos derechos Y no solamente Estamos como Animalitos De la creación Y yo creo que Esa es una De las grandes Ventajas De nuestra Generación Fabi Que tenemos Más acceso A la información Por este tema De la agilización En las redes sociales Y nos está ayudando A esa formación Política Lo malo Es que lo estamos Haciendo mucho En la autodidaxia La autodidaxia Es buena Pero también Se requieren De procesos Más formales Exacto Entonces Yo creo que Aunque si es una Gran ventaja Que tenemos Estamos teniendo Una formación Política Pero ojalá Que se les prenda El bombillo Y se nos prenda El bombillo A quienes tenemos Más procesos Articulados De participación Para poder crear Escuelas de formación Política En la que no te impongamos Ninguna ideología Es decir Te voy a enseñar Estos instrumentos Que hay a nivel Internacional Pero si no pensas Como yo Te saco No pues Donde cada quien Pueda asumirlo Desde su Desde su posición Pero que si Conozcamos Estos mecanismos Ya sea de denuncia Como la La corte Interamericana Derecho humano Donde se nos Pueden dar Ciertas soluciones Todo esto Apostando a que Se va a construir Un estado democrático Porque estamos Haciendo lo posible Porque llegue Un nuevo gobierno Y se instale Un estado democrático Y que desde ahí Las juventudes Podamos tener Esos procesos Transparentes Incluyentes De participación Pero sobre todo Con formación Porque no podemos Tener Es que si no hay formación Siento que nos volvemos Instrumentos útiles O sea Como Como no te lo suelto Todo para manipular De alguna manera Tu discurso Pero si yo te doy Las herramientas necesarias Puedes hacer El ejercicio Autónomo E independiente De tu participación Política Ese es uno De los aprendizajes Que hemos tenido En este 2018 Otros aprendizajes Que se han Se han logrado Yo creo que Otra Otra de las De los grandes aprendizajes El tema De la impulsividad Poder dejar El romanticismo De los jóvenes Somos impulsivos No es verdad También los jóvenes Somos estratégicos También los jóvenes Tenemos otras formas De hacer política Y por eso Podemos ver Que hay Varias Y varios jóvenes Que se han metido En procesos Ya sea partidarios O de organizaciones De sociedad civil A bajarle un poco A este tema De ser la carne De cañón Porque somos impulsivos Y a comenzar También a hacer Más estrategia Y creo que También es otra Ventaja Vos lo mencionaba Al inicio Hay una idea De que los jóvenes Tenemos que ir adelante Para que las balas Peguen primero En nuestro cuerpo Pero también Ya hemos entendido Que la vida Duele La muerte duele Y que desde ahí Estamos también Haciendo estrategias De participación Más sólidas Creo que es otro De los aprendizajes El aprendizaje De la alianza Es otro Muy grande El hecho de que Hemos entendido Que sola Y solo Nos cuesta más Cuando estamos Acompañadas Y en contingencia De otros actores políticos De otros sectores Somos más potentes Y más fuertes Por un montón de temas Emocional Político Físico La alianza Son clave En el ejercicio De la participación Para estar concluyendo Finalizando Aquellos chavalos Y chavalas Que todavía No están organizados Para mí Estar informado Y organizado Te da un poder Poderoso Valga la redundancia ¿Qué le dices A esos chavalos Y chavalas Que todavía No están organizados? Nina Yo quiero empezar En esta parte final O este mensaje Diciendo Número uno Que comencemos A analizar Y a deconstruir Estas ideas Que nos hacen Limitar la participación Joven Lo digo justo Ahora que llega Luis Saludo Luis Por unirte También a esta Conversación Se ha dicho Ah pero es que Los jóvenes De los partidos No Porque ahí andan Ok Es una fuerza Poderosa Estar en un partido Político Que los estatutos De los partidos Y las acciones De los partidos Necesitan un montón De reforma Si Pero hay que entrar A hacerle participación En el caso De quienes lo hacen Desde ahí Entrar a una organización Social Que mira eso Acotado Porque trabajan Solo un tema Puede ser Que se necesite Más holisticidad Pero Es participación Poderosa Entonces yo Les digo A la y los jóvenes A las cuestas De que nos digan Si se están organizando Es porque quieren Presupuestos Si se están organizando Es porque son vagos Que no nos importe Sacarnos eso de la cabeza Y hacer nuestra participación Unirnos con otros Y otras jóvenes Que hacen participación Estamos Yo soy de los que Si a mí alguien me dice Mañana Ya si hagamos tal acción Yo la hago Si considero que va En la línea de lo que yo pienso Me representa Yo la hago Sin importar que no sea Alguien con quien he Con quien he trabajado Durante mis 14 años De andar en organizaciones Entonces eso Hay que buscar la unión Sin importar Ahora hay que Yo también le invito A que nos opongamos A que seamos Fuertes contra el adultismo Y no permitir Que estas Como estructura Adultista Nos logren Como decir No, no hagan lo suyo Sino decir No importa Al final Pues vamos Podemos retroalimentarnos De su experiencia Pero vamos a hacer la propia Y yo creo que Desde ahí El llamado es A unirnos A participar En todo lo que podamos A ser movilizadores De contenido Que pueda formar A otras generaciones Que pueda informar A otra gente También Y entendernos Que solo A través de la acción Eso sí Vamos a poder Generar un cambio Es decir Hasta con las huelgas De brazos cruzados Son acciones Es decir Cuando Gandhi Para quienes conocen La historia Se cruzó de brazos Fue una acción Exacto Entonces hasta este tipo De protestas Con las que yo no soy Tan partícipe Pero hasta este tipo De protestas Son acciones Entonces repensar Que las acciones Son las que nos llevan A los cambios Entonces desde ahí Tenemos que No podemos esperar Que venga otra gente A solucionarnos Nuestros problemas Ya la generación De personas Más adultas De los ochenta Ya nos demostraron Que tuvieron muchas fallas Entonces nosotros Y nosotros Debemos de retomar Esa falla Y desde ahí Ir como craneándolo Pero solo Desde la participación Desde donde sea Y toda la participación Es válida Desde los partidos Desde las organizaciones Hasta desde los jóvenes En la iglesia Todas las participaciones Son necesarias Ahora tenemos el reto De unirlas Y de poder Tener como acciones En conjunto No esperar que sea La guerra Es decir No esperar que Que tengamos que estar En un acto Como sumamente Revolucionario Y de insurrección Podemos ir creando Acciones desde ya En las que nos unamos Y podamos tener Más potencia Bueno Gracias por esas palabras Y también quiero Agregar De que Somos el futuro Y también Que somos Los guardianes De la memoria histórica Que esta vez Si vamos a resguardar Esa memoria histórica Que no sea olvidada Y no debemos De estar borrando La historia Aunque sea fea Hay que preservarla No se puede Borrar una fecha Porque X o Y Personas Haya cometido Un error Pero son fechas Históricas de un país Hay que destacar Ese punto Y gracias Por tu participación Espero verte pronto Gracias a Puente Gracias a la ETAF De Puente Julio César Yara Lilian A Silvia Nadine Gracias a todos Y a los colaboradores Besos y abrazos Nos vemos pronto Besos Abrazos Abrazos Gracias por ver el video.